¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. El consenso en política es importante, es muy importante y muy deseado. Ya saben que en este programa lo venimos reclamando semana tras semana. Se pongan de acuerdo para sacar adelante aquellas propuestas que benefician principalmente a la provincia de Alicante, que es nuestro ámbito de acción. Bueno, este martes por fin hemos visto como de la mano Chimo Puig, Carlos González, alcalde de Elche, y Luis Barcala, alcalde de Alicante, han ido a Madrid a presentar dos importantísimos proyectos para la provincia de Alicante. La Agencia Espacial Española en Elche, la sede, la candidatura de la sede, a ver si conseguimos que pueda llegar, y también la candidatura de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial para Alicante. A ver si llegan las dos cosas y a ver si conseguimos por fin que este ejemplo que se ha dado este martes cunda en otros aspectos, como por ejemplo la reivindicación de los presupuestos generales del Estado, las inversiones y otros asuntos en los que los partidos miran más a las siglas que al territorio. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para analizar estos asuntos hemos invitado a esta mesa a personas con corazón alicantino y también con criterio para reivindicar todos los puntos que hemos puesto encima de la mesa. Saludamos a Diego Menor, vicepresidente de UEPAL, presidente también de la Asociación de los Autónomos en la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Un placer estar, como siempre, en tu programa, en el programa de 12TV. Los empresarios y los autónomos no paráis de reivindicar, ¿no? Porque llevamos ya un tiempo a esta parte en el que se os está poniendo el viento demasiado en contra. Realmente llevamos muchos años reclamando las infraestructuras necesarias para esta provincia de Alicante con poco éxito frente a la comunidad valenciana y frente al Estado español. Y prueba de ello es en todas las movilizaciones que tenemos en estos momentos, en el cual, bueno, dentro de esas movilizaciones algo vamos consiguiendo. Pero no dejamos de seguir siendo, como hemos salido del último puesto, pero seguimos en la cola. Por lo tanto, no vamos a dejar de reivindicar, evidentemente, lo necesario para esta provincia de Alicante, aunque algunos ya lo fíen para los años que vienen. Pero, evidentemente, vamos a luchar para que realmente tengamos las inversiones necesarias en esta provincia de Alicante. Al otro lado de la mesa está Ana Jover, periodista, delegada de Extra Digital y escribe todos los días también en el Confidencial. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Andrés. Pues encantada de estar con vosotros aquí y estrenar este tertulio. Tú has dicho en el Confidencial, Ana, que una reivindicación y dos malas manifestaciones, así has titulado, Alicante logra 51 millones extra de los presupuestos generales del Estado, que hablaremos después de esas enmiendas, pero, ¿qué te parece? Van por separado, ¿no? Dices dos malas manifestaciones. Bueno, yo creo que la reivindicación, como comentaba Diego, es una reivindicación muy larga. Lo que se ha dado es un paso importante a la hora de que haya, por lo menos, sobre el papel o sobre la pancarta, unidad empresarial para reclamarla. Y otra cosa es el resultado. No ha habido apoyo popular porque, aunque la primera manifestación que organizó la Cámara de Comercio sí que fueron aproximadamente unas 2.000 personas, la segunda y la última que hubo organizada por la plataforma en Finançament Just no consiguió apenas 500 personas. Entonces, está claro que no hay una conexión con la ciudadanía en esas reivindicaciones, pero yo creo que sí que se ha conseguido cambiar la tendencia. Lo que no quita que los 51 millones me parezcan un parche, como creo que algún empresario ha calificado suavemente, por decirlo de alguna manera. Ahora hablaremos de ese asunto. Aquí a este lado está Diego Ferrandiz, que fue director de Onda Cero Radio aquí en Alicante y habitual aquí en esta tertulia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar. ¿A ti qué te parece? ¿Qué me parece el qué? ¿Toda esta reivindicación política, empresarial, sindical, vamos todos de la mano o no vamos todos de la mano? Yo creo que dije algo en este sentido la última vez que estuve aquí. Quiero decir lo mismo, ¿no? Ana decía que hemos visto a muchos sindicalistas, a muchas asociaciones, a muchos movimientos sociales, pero es verdad, el grueso, el que el pueblo salga a la calle, ahora estamos con el Mundial, ¿sabes? Y si el Sálvameis y la otra se ha roto la pierna... Si gana España saldrá más gente, ¿no? No, si gana España... ¿Saldrá más gente que el de la... Si gana España eso será impresionante. Mira, no quiero hacer chistes. ¿Sabes cómo está el Hércules? Si el Hércules lograra subir de categoría, que no subiría a nada, o sea, subiría a esto que llaman ahora... Habría más gente en la plaza... O sea, la gente que iría a la plaza de los roceros para así la quisieran esta reivindicación de los presos. La última vez dijiste, ¿había más gente en la manifestación contra Ortiz que en la reivindicación? Sí, había, al menos... Porque ahí, en la manifestación, era todo pueblo. Era todo... Y además fueron sin bocadillo y sin autobús, ¿no? No, nada, nada. De moto propio, que se llama. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Y aquí está David Lozano, también periodista, en Periodista Digital. David, que has publicado Ayuso, se refuerza, gana otra inesperada guerra y se despacha a su último enemigo en el Partido Popular. Nos tendrás que desvelar quién es. Bueno, pues es el que es vicesecretario de Política Territorial, que siempre ha estado muy vinculado con Andalucía, pero es una mano derecha de Alberto Núñez Fijo. Y lo que pretendía era reorganizar un poco, ser el hombre de Fijo en el Partido Popular de Madrid. Y ahí no entra nadie sin el permiso de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, incluso del propio Martínez Almeida. Y lo que ha hecho la presidenta es apartarlo totalmente. Le ha dicho Núñez Fijo que se dedique a otra cosa y que, de momento, como se dice en el árbol político, que no medre demasiado por los pasillos ni de la Asamblea ni del Ayuntamiento de Madrid. Hay que vigilar a los compañeros de partido. Dice que Dios me libre de los compañeros de partido, que ya de los enemigos me ocupo yo. Eso está claro, porque tienen adversarios en otros partidos y los enemigos los tienen adentro. Pues con este menú, con esta mesa, comenzamos el programa de hoy. Vamos a hacerlo hablando de esa concentración que tuvo lugar el pasado viernes por la mañana en la Plaza de la Montañeta de Alicante. Decía Carlos Mazón que había un gran ausente, Chimo Puig. Y yo lamento mucho que por segunda vez en un mes hayamos hecho una concentración y por segunda vez en un mes haya faltado Chimo Puig, que haya decidido no venir. Cada vez que hay que defender en serio a la provincia de Alicante, Chimo Puig desaparece. ¿Tenía que estar el presidente de la Generalitat en esta concentración o no? ¿O ya estaba todo su gobierno? Ha faltado Chimo Puig y un millón y medio de alicantinos. Y dos millones de valencianos y doscientos mil castellonenses. Es decir, que yo no le pondría una falta. Si estaba... Arcadí España... Estaba representado por parte del gobierno, que además creo recordar que celebraron el pleno del Consejo. Mirella Moyano. No, yo me iría justo a Mirella. Ahí está nada más. Y yo creo recordar que celebraron aquí el pleno del Consejo y que estuvo gran parte de... Pues no sé, yo creo que el presidente en esa reivindicación en concreto ni estaba ni se le esperaba. Quiero decir, porque si hubiese ido, las críticas las hubiese recibido también por ir, por la hipocresía política y demás. Yo creo que en este caso no le voy a poner falta al presidente. Es mi opinión. Yo creo que ya la partida se había jugado antes. Dos días antes ya Valdoví había anunciado en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia, que se conseguía esa enmienda de 51 millones para Alicante, más 10 para Valencia. Y no tenía tampoco en ese sentido, mucho sentido. Yo por mi parte creo que si hubiera venido no habría estado mal. Creo que evidentemente no habría evitado las críticas. Pero habría sido positivo para lanzar un mensaje, sobre todo porque se hizo desde donde se hizo, desde la plataforma. No era solo la CED, eran los partidos políticos. El único que no está en la plataforma es Vox, pero están los sindicatos, está la patronal. Y creo que habría sido positivo. Pero el partido se había jugado antes, con lo cual ya sabes que cuando el resultado ya está, que no venga la figura o el central, pues tampoco igual. Otra cosa es que se reivindicaba allí, ¿no? Diego, que hemos estado hablando alguna vez de esto. Parece que andaba un poco confuso el mensaje. ¿Finanzamentos para la comunidad valenciana o inversiones necesarias para la provincia de Alicante? ¿O todo? ¿O es lo mismo? ¿O va en el mismo paquete? Yo creo que no es que faltara Chimapuiz. Yo creo que sobraba un montón de representantes políticos porque realmente la manifestación... Entonces no habría visto nadie. Lejos de movilizar, porque al final cuando juntas a todos, pues nadie se hace responsable de movilizar a nadie. Y en esta manifestación pasó lo mismo. Es decir, realmente no me gustan las comparativas, pero realmente la movilización, porque como era uno, pues evidentemente tenía que movilizar. Hubo un compañero que tituló, estaban todos, porque la del viernes sabéis que estaban todos, y no había ni la mitad. Estaban todos y no había ni la mitad. Ni la mitad. Es que realmente cuando uno hace un acto, que no sé si lo hace por convencimiento, porque aquí hay que tener convencimiento de lo que estamos reivindicando. Es decir, realmente el resultado de la manifestación fue la que fue, 300 personas como hemos visto, 300 a máximo, 500 personas. Y realmente fue un fiasco, porque al final realmente no hubo una movilización por parte de los integrantes de esa plataforma. Independientemente de que en un principio quisimos mezclar, evidentemente, el financiamiento justo a nivel de comunidad veneciana también necesaria, evidentemente con el agravio que nos han hecho con el tema de los presupuestos. Por lo tanto, ahí en ese mezclijo, y en ese mezclijo de utilizar políticamente una manifestación, también políticamente, tal, 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 entre los sindicatos, no iban con evidentemente con los otros, llegamos a este tema. No hubo movilización porque realmente las redes sociales no se hicieron cargo como la anterior, que estuvo por lo menos, evidentemente, un gran marketing de esa manifestación. En el tema de que sea un fracaso de manifestación, yo siempre he dicho que esas manifestaciones eran necesarias. En el tema de que ya estaba todo solucionado, no está solucionado, no está solucionado, simplemente que ellos han marcado más o menos el convencimiento de muchos de ellos que con los 51 millones nos conformamos para este ejercicio. El Partido Socialista fue a esa concentración con aires de triunfalismo, diciendo, hemos conseguido. Yo hace un mes y medio yo dije que para que tenga una manifestación valor, lo tiene que convocar la sociedad civil, ¿correcto? Y cuando uno intenta fajocitar, y como siempre, como siempre, los movimientos, evidentemente, de marcarse evidentemente el tanto para sacar redido político, lleva a estos temas. Pero sí que es importante que desde la mitad de septiembre que hubo este movimiento, realmente estamos sensibilizando a tanto los políticos que evidentemente hay una discriminación con Alicante que a veces ya surgimos de una vez por todas. Y bueno, ya veremos el año que viene o qué mejoras vamos a hacer de aquí al año que viene para mejorar esta situación que es caótica realmente. Lo de los 51 millones me parece un poco como el adolescente que le dan 20 euros para el fin de semana y le saca a su padre 1,50 más. Ya tengo 21,50. Y eso es un poco con el arma, o sea, nada, una propina, una limosna. Y esa es el arma un poco con la que se acercaron el Partido Socialista. Bueno, yo, como ahora dicen los cursos, esta mañana he leído que había una nutrida representación, no es el verbo nutrir, no es el que más me gusta para... Eso es porque habían almorzado y estaban nutridos. Nutrir más para darle de comer a un niño. Pero bueno, había una nutrida representación, pero es lo que él dice, había una nutrida representación de políticos, de sindicatos, de asociaciones, de gente que tenía que estar allí por pura simbología. Esto no deja de ser un gesto y a veces los simbolismos tendrían que estar allí. Pero efectivamente es que no ha habido un reclamo en que haya salido la gente a la calle como hubiera salido por cualquier otra cosa. Y luego, si ese enfrentamiento... O sea, estaban los de derechas, estaban los de izquierdas, pero los de izquierdas hacían una guerra y los de derechas decían otra. Uno estaba con que no ha venido Chimo Puig y se le echa de menos, los otros estaban con que las enmiendas... Todos estaban, pero como... Es que tenemos que... Es como ese funeral también al que dicen, sí, este tipo era un perro, joder, tenemos que estar todos aquí. Están todos los primos allí y están unos enfrentados con otros, pero el muerto les ha reunido. Pues en este caso, Alicante y el presupuesto les han reunido. Sí, cuando vas a una manifestación por el sueldo, que era gran parte de los que se jugaba asesor... Por una parte de su trabajo. ...políticos y demás... Claro, cuando vas por eso ya es un fracaso, porque la sociedad civil tiene que implicarse, como ha dicho Diego, pero es que para que se implique la sociedad civil es un fracaso de nuestra sociedad civil. Porque si en esos presupuestos que estamos a la cola estuviesen incluidos, que imaginaos, es un ejemplo teórico y sobre todo utópico, que iban a hacer un nuevo Rico Pérez y que iba a ser el estadio más maravilloso de Europa, pues seguro que hubiese salido a la calle la gente. Porque dicen, no, es que como nos han rebajado los presupuestos, estos van a tener que esperar. Pero nos han rebajado infraestructuras importantísimas, como la conexión al aeropuerto, pero nos da igual. Es un fracaso del gobierno de España. Bueno, es un fracaso, no es un agravio, pero es un fracaso de la sociedad civil de aquí, en concreto, que le da igual todo. Vamos a escuchar a Joan Baldovi, que estaba allí también, ya saben que es el único representante de compromiso en el Congreso de los Diputados, y pieza también determinante para que los presupuestos generales del Estado salgan adelante. Hoy así, hay un clam de toda la sociedad valenciana, de todos los partidos, un ánimo para decirle al Estado, eso se ha de acabar ya. Se tiene que terminar ya. Claro, que se tiene que acabar. Es decir, yo lo único, bueno, no decía que fuera la solución ni que estuviera, yo creo que los 51 es un parche, una limosna, son los calificativos o el concepto que más se utilizo el viernes. Pero creo que el éxito para los que habían convocado la manifestación, que eran los que estaban allí, era ese cambio de tendencia, y era que por primera vez, estamos hablando de que INEC hablaba que desde el 2008 la cosa iba para abajo, ya estábamos los últimos, y al peor ya no podíamos ir, se conseguía cambiar esa tendencia, que no es para felicitarse, ni para estar contento. Hubo un año que quedaron los últimos en Eurovisión, y al año siguiente cuatro por delante, el 16 o así. Por eso no, no, si estamos, es decir, no es para felicitarse, pero es para que por lo menos se haya visto que ha habido una reacción, cosa que no ha pasado desde el 2008. Y para mí lo grave era que no había... ¿Pero tú crees que realmente el acto de Alicante del viernes remueve alguna conciencia a nivel de los madriles? Yo creo que la Conciencia de Madrid se abrió en octubre, o a finales de septiembre, no con la manifestación. La manifestación yo creo que era, al final, era una foto, y ya está, no tenía más valor, porque ya estaba, cuando he decidido, porque a nivel de enmiendas, y sobre todo lo más importante, es decir, Joan Valdoviar, que acabamos de ver, va a dar el sí a los presupuestos generales, que es lo que necesita a final el gobierno de Pedro Sánchez. En esta, acordáis, una semana que dije, Valdovi es la clave, y no ha hecho nada en absoluto. Ha hecho la pregunta, le ha hecho una pregunta a Ana Diego, pues yo creo que en Madrid no se remueve ninguna conciencia, pero vuelvo a la autoculpa, quiero decir, aquí ahora mismo no tenemos ningún político de peso. Y cuando digo Alicante, me refiero también a Castellón y a Valencia. Eso hace años no pasaba, porque uno descolgaba el teléfono desde el Palau y se ponían firmes en Madrid. Y eso es así, les haya gustado o no la gestión de Eduardo Zaplana o todo lo demás, pero eso ocurría. Pero fuera de aquí, dicen que Chimo Pucho es un varón del PSOE. Bueno, como tantos otros. Pero de aquí yo creo que ha tenido más peso, y es una opinión personal exclusivamente, que un vicepresidente de la COE, como Salvador Navarro, y dijera que eso no era de recibo, que a lo mejor que llamara cualquier diputado nacional. O sea, que crees que es más mérito empresarial que político. Yo creo que sí, que la unidad que se exhibió al principio, de frente, de contestación, por parte de Alicante, yo creo que tuvo más valor que luego toda la parte política. Variantes o relleno de conexión con el aeropuerto. Dicen esas mociones de Partido Socialista con Proviso y Podemos que van a seguir adelante. Sí, la asociación de vecinos, bueno, las varias que hay en la zona sur de Alicante, estaban allí presentes, desplegaron su pancarta, y tuve oportunidad de hablar con ellos. Y bueno, pues estaban contentos, pero también, como decían ellos, pues no lo han prometido tantas veces que ya... Yo me apuesto aquí, y hay testigos que son los miles de telespectadores, afortunadamente miles, toda la mesa, los dos operadores de cámara, no juego con vosotros, una cena en cualquier... elegir restaurante, y luego barra libre. A que eso no se va a empezar... No van a poner ni el cartel. O sea, me juego con vosotros, por lo menos en... El de 2023, seguro que no. Por lo menos en el domingo. Es que no se sabe quién... El gobierno está en el aire, ¿no? Hay elecciones en mayo, que no se sabe quién va a ser... Bueno, en mayo, autónomicas. No, no, se habló de las autónomicas. Bueno, sí, está implicado... Lo que celebraban los vecinos era que se cogía de las dos opciones que hay para llegar al aeropuerto, se cogía la que apostaban ellos de Torrellano, y no por el frente marítimo. Oíste que el otro día decían... Esa era la alegría. Sobre todo porque lo primero de un proyecto es una promesa, ¿no? Lo primero de un proyecto es una promesa que se haya hecho muchas veces. Claro, pero los estudios han quedado ahora. Ahí tenemos el maravilloso plazo de congreso que gozamos en Alicante, ¿no? Por promesa, cuantas maquetas hemos visto, Diego. Arcana España se encargó, ya lo había dicho en una rueda de prensa en la Casa de Brujas aquí en Alicante, pero también se encargó de recordar en esa concentración de protesta que el Consejo, el gobierno de Chimo Puig, va a destinar más fondos a Alicante que al resto de la comunidad valenciana. Y es evidente que el presupuesto de la Generalitat Valenciana invierte un 40% de sus inversiones en la provincia de Alicante para compensar esa infrafinanciación histórica, no solo que ha tenido por parte de los distintos gobiernos de España, sino también por parte del gobierno de la Generalitat, que ahora se está empezando a corregir. Se le ha escapado la palabra compensar, el verbo compensar... Claro, es que no es un fondo de compensación. Con el dinero de la Generalitat Valenciana no tienen que reequilibrar lo que hace... Efectivamente, no es un fondo de compensación. El presupuesto de la Generalitat Valenciana es el presupuesto para tirar a andar todos los alicantinos valencianos y castelloneses durante un año. Dice el refranero español que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Pues compensar. ¿Quién dirán los de Castellón y los de Valencia? Oye, perdona. Claro, es que yo cuando... Cuando me está diciendo compensar un 40%, me estoy quedando maravillado. Porque el peso de la provincia de Alicante es un 37%. Por lo tanto... No, compensa un 3%. ¿Qué? Me estás compensando con mucho en un 3%. Así, con ese 3% podemos ir para compensar realmente la discriminación de Alicante, el centralismo de Valencia, pues en muchos años no vamos a tirar para poder compensar. Pensar esas inversiones. El Partido Popular también ha presentado enmiendas, pero el gobierno parece que no las va a tener en cuenta en la aprobación final de los presupuestos. Agustín Almodóvar, el diputado nacional por Alicante del Partido Popular y además portavoz de turismo de su grupo político en el Congreso de los Diputados, se lamentaba de que especialmente, bueno, de todas, pero especialmente aquella que tenía que ver con la reforma del inserso, del dinero que se les da a los hoteleros por las personas que vienen de viaje de inserso, tampoco era aceptada por el gobierno. La ministra de turismo ha estado aquí en Alicante, ha estado en Benidorm, ha estado en varios lugares, poniéndose al lado de los empresarios turísticos en este sentido y hablando de la necesidad de reformar y de mejorar el programa del inserso. Yo digo, Reyes Maroto de día, Reyes Maroto de noche. Hace igual que Chimo Puig. Reyes Maroto al sector le vende la necesidad de mejorar el programa, pero por la noche nos veta la enmienda. Chimo Puig al sector le dice que no es buena idea la tasa turística, pero lo cierto es que el jueves con su voto aprobarán definitivamente la tasa turística en las Cortes. Por tanto, yo creo que el sector turístico lo que necesita es empatía, lo que necesita es seriedad, lo que necesita son medidas reales de apoyo porque está demostrado que si se apoya al sector turístico, el sector turístico devuelve con creces esa aportación que se hace. No es nada nuevo, es lo que suelen hacer muchos políticos, decir una cosa y hacer la contraria. Bueno, parece mentira que en este país no hayamos tenido un Ministerio de Turismo propio desde hace muchísimos, muchísimos años. Eso, para empezar, lo segundo, querido Agustín Almodóvar, que te quiero mucho, Reyes Maroto siempre te vende la moto. Eso va por hacer un bonito pareado y lo tercero es que te vas a quitar en medio a Reyes Maroto porque va de candidata a la Alcaldía de Madrid. Entonces, va a ser más tarde, van a ajustar al máximo hasta lo que la ley lo permite, que es hasta el inicio de la campaña, pero va a dejar de ser ministra, bueno, de turismo, entre comillas, ministra, ¿no? Porque no es ministerio propio. Se va a estrellar, por cierto, ¿no? Hombre. Como candidata a Madrid. Sí, sí, lo tienen claro. Como no es nuestro ámbito de competencia, no entremos en lo que vaya a pasar en Madrid. Sí, es verdad que ha habido esta semana un bonito homenaje a las personas que han fallecido por COVID en Alicante y también a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, a los de emergencias. Así lo contaba el alcalde Luis Barcala. Bueno, hoy estamos cumpliendo con una deuda no solo de recuerdo, sino además de gratitud. Recuerdo hacia todas las víctimas del COVID, todas las que hemos, durante todos estos dos años, las que todavía, desgraciadamente, se producen, el apoyo, el recuerdo a todos los subfamiliares y por otro lado el agradecimiento a todos aquellos que formaban parte de los servicios esenciales y de emergencias, los que estuvieron en primera línea, estuvieran en el sector que estuvieran, desde los sanitarios, a los que tantas vidas debemos, a los abastecedores de alimentos, transportistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, protección civil, etcétera, 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 transporte, todo ese largo, etcétera, de personas que no bajaron la guardia en ningún momento. Tengo que añadir, sin afán de protagonismo, también los periodistas. Efectivamente, eso me has quitado la palabra, sin afán de corporativismo tampoco, hicimos una labor esencial, de informativa. Yo me acuerdo, las mascarillas, el guante, con un aburránje. Desde enseñarte a poner, a lavarte las manos, que parece que nadie lo sabe aquí. Para ir y de pasar miedo en algún momento, ir a casa y decir a la familia, mira, cuidado que vengo del hospital. Y muchas veces haciendo una labor, muchas veces, por poner algo de autocrítica, que íbamos muy a lo que decía el gobierno y yo creo que se podía haber sido un poco más crítico con lo que estaba parando. Sin afán de copar el protagonismo, que es verdad que... Eliminar las imágenes de los ataúdes, o de los muertos, eso es robar información necesaria a la gente. Ahí tendríamos que haber estado, insisto, sin ánimo de copar el protagonismo, porque es verdad que los servicios de emergencia, los médicos, enfermería, el personal de limpieza de los hospitales, la va de la calle, y de todo a la... Trabajaron al límite, al límite, además sin la protección adecuada, sin los medios adecuados. Encima diciendo que no había, que no era necesaria la mascarilla. ¿Cómo se ha resuelto esta pandemia? Yo creo que no se ha resuelto. Si le preguntas a cualquier médico y vas a un hospital, o por lo menos en el centro de salud de Alicante, te dicen que ojo, que esto no ha acabado, que además estamos con una gripe que hay tres, que son todavía más víricas, que son más potentes, y nadie da por cerrado esto. Yo personalmente es que lo de los homenajes me parece demasiado precipitado. No digo que no lo merezca, pero creo que la pandemia no ha acabado, nos queda un recorrido, y sobre todo está todo el tema del COVID crónico y todas las enfermedades que ha derivado este virus y que parece que se nos ha olvidado, que existen. Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, el gobierno de España... Yo bueno, creo que es bueno generar actos que homenganen el tema del COVID. Fueron muchos los trabajadores esenciales que estuvieron ahí. de la alimentación transportista... Profesionales liberales, profesionales liberales, profesionales liberales, que tuvieron que estar ahí, al pie del cañón. En una pandemia que ya la gente, pues directamente, hay que tenerla presente, como dice Ana, lo que es la viruencia de la pandemia, está agotado, pero sí que es verdad que no sé, la pandemia ha servido porque al final la sociedad dice, sí que es ahí porque la atención médica no es la misma que estaba antes, ni la atención de determinadas empresas, bancos, no es la misma que antes. La exclusión... ¿Para mejor o para peor, Diego? Para peor. Claro, claro. La peor, aparte. La exclusión... La exclusión de muchos colectivos de nuevas tecnologías está ahí. La atención, la atención, se ha visto bastante deteriorada. Y eso lo ves, es decir, al final, hemos intentado las nuevas tecnologías a realizar la pandemia introducidas a lo bestia. Muy bien, hemos aprendido muchísimo. Es verdad, hemos aprendido muchísimo. Pero que genera exclusión. Por tanto, no sé qué hemos aprendido. El tema solidario de la pandemia a la sociedad, ha cuajado el tema solidario de la sociedad. Entonces, esos temas en los que yo planteo aquí, es decir, la pandemia, todavía sigue habiendo. Y, evidentemente, como dice ella, temas de gripe, temas de... Ahora la bronco, no sé qué, con el tema infantil. Pero que realmente tenemos una salida preparada. Claro, sobre todo, dice, hemos aprendido. Es verdad que los medios digitales todos hemos puesto el acelerador y hemos hecho todos un máster de herramientas digitales. Gracias a ellas, aquí en la televisión también pudimos estar trabajando y contar muchas cosas. Pero, y los políticos han aprendido. Ya sabemos que las empresas no, hemos todos dicho de repente, no, los bancos ahora, peor atención. Si no, los bancos, la administración pública... La administración, por ejemplo, el hospital de Alicante encabeza la demora para operarse en la comunidad valenciana con 140 días de espera. Pero, Andrés, es que es lo que te iba a contestar. Dices, en gestión, la pregunta que me has planteado, la gestión del ayuntamiento, cero, prácticamente, salvo policía local, cero competencias en la materia. Y yo lo pongo sin evaluar. La gestión de la Ayuntamiento Valenciana la peor de todas las comunidades autónomas, condenado, condenada... Seis veces ya, ¿no? Sí, seis veces condenada. Ya se ha resuelto por el alto tribunal valenciano, no van a recurrir, ha dicho el actual conseller de Sanidad y el gobierno de España. Ha sido el peor gobierno, la peor gestión de la pandemia del mundo. Como está en diversos gráficos acreditados de organizaciones nada sospechosas de ser de derechas. La peor gestión del mundo, el mayor número de muertos, el mayor número de ocultación de muertos, el mayor número de contagios, la peor de las gestiones, prácticamente el país con más restricciones de todos. Entonces, preguntaba, cero, en cuanto a la lista de espera, si se manifiestan en alguna comunidad autónoma que otra, pero aquí la sanidad es un completo desastre. Habla con quien quieras el día a día vecinal, esperando, no para una operación quirúrgica, para hacerse una resonancia magnética, por ejemplo, de una rodilla, yo tengo un conocido que con una rotura tres meses ya la han operado y la pierna está prácticamente catastrófica, por esa demora en los tres meses de hacerle una simple resonancia magnética. creo que los esfuerzos que se hicieron iniciales resultaron insuficientes, hubo un momento que sí, no comparto con David que fuéramos los peores, no creo que se trate de peor o mejor, creo que al principio todo el mundo hizo lo que pudo, unos mejor, otros peor, pero porque nos pilló a todos, pero ahora sí que ya sabemos, yo creo que el momento y la lista de espera es que ya sabemos que esto iba a pasar, ya sabemos que la gestión iba a estar estresada y que iba a llegar este momento y lo que me resulta chocante es que no hay ese plan de choque. Por añadir con lo que dice David, yo creo que lo de mejor o peor es verdad que es subjetivo, habría que analizarlo muy bien, pero es verdad que se ha actuado con ideología en la comunidad valenciana, con la ideología de apartar a la sanidad privada de esta gestión y ahí están las sentencias que dicen esto, de la falta de vacunación, de la falta de material para las clínicas privadas y de no contar con todo ese potencial que tenía la sanidad privada para haber hecho frente con mayor garantía. Bueno, ahora se, yo creo que inicialmente no se contó y que fue un error y se dio cuenta porque ahora ese plan de choque que ha anunciado que es lo que yo, creo que que tenemos que vigilar por lo menos los medios sí que vuelve a contar con la privada porque es que es imprescindible, es que si no, no se va a poder superar el umbral ni el estrés ni los propios profesionales van a poder retomar un poco su profesionalidad. Yo quería hacer dos apuntes si me permites. Coincido con ella en que desde luego está ahí porque de hecho esta semana he hablado con algunas personas que dicen, no, me han puesto la de la gripe y la cuarta porque como soy mayor me han puesto la gripe y la de la cuarta la cuarta o sea, la cuarta de qué del COVID o sea, que está el COVID ahí. A ver, los medios no nos hacemos eco mucho pero la genita vanociana nos pasa los datos y en torno a los 2.000 contagiados. No son datos porque solo te pasan los datos de la población mayor de 65 años el resto no. Yo no tuve datos de contagio muy elevados. Sí, y lo otro que quería decir mezclando temas es bueno lo del retraso lo de la sanidad es verdad tú lo sabes que hace unos días hubo una movida política en Madrid con el tema sanitario y leí en algún sitio no está mejor la lista de espera y la sanidad de Madrid o de la comunidad de Madrid que muchas de y sin embargo aquí o sea, bueno, lo de Madrid es que fue claramente ideológico y claramente politizado pero aquí no se mueve nadie aquí no han salido a la calle los sindicatos ni han salido a la calle los médicos además allí los médicos utilizando como parapente algún bueno, te dicen personaje como como este Almodóvar el otro el director de cine que no paga impuestos que es un evasor y que cuando a él le da el dolor del aprendiz se va a la privada que haces ahí con una pancarta si a ti cuando te pasa algo tú tienes un seguro privado en fin creo que le han hecho un flaco favor la ley del CSI es otra de las de los temas que está generando una gran controversia en toda España pero en la provincia de Alicante también en la comunidad de Valenciana se están revisando alrededor de 25 sentencias de violadores agresores sexuales que ya están en la cárcel y que han pedido que se revisen sus penas porque estaban condenados por lo mínimo como saben que ha bajado el mínimo a la retroactividad de la norma obliga a que se revise de la manera más favorable para los condenados hablaremos de esto después pero hemos salido a la calle a preguntar y este es una pincelada un adelanto de lo que nos han dicho en la calle pero si las hacen bien desde el principio no tienen por qué rectificarla y si están mal hechas pues habrá que rectificarla es terrible es terrible que se acorten las penas tenían que aumentarse no tiene ningún sentido que este gobierno plantee una reducción de penas a este tipo de personas horrible absolutamente horrible no puedo imaginar no tiene sentido no tiene sentido alguno tiene que cambiar las cosas dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte la audiencia provincial de alicante está revisando dos casos son los dos primeros pero no serán los únicos porque están llegando más peticiones sobre dos hombres que están en la cárcel por violación uno de ellos agredió sexualmente a su compañera de gimnasio y el otro en la puerta de una discoteca a una chica un sábado por la noche vamos a hablar de esto después pero antes por empezar esta segunda parte del programa con un poco más de alegría os quiero preguntar qué os parece la iluminación navideña que hay en la ciudad de Alicante tenemos el Belén más grande del mundo certificado por los premios del Guinness del récord Guinness ahora vamos a tener también tres reyes magos gigantes y tenemos también la bola de Navidad más grande de España y además nos hemos adelantado a Vigo con el encendido de la iluminación porque lo hicimos el viernes y en Vigo lo hicieron el sábado os habéis paseado ya Diego por las calles de Alicante habéis visto la iluminación yo el segundo día os parece bien pese a ya lo dije el año pasado me parece fantástico pero también me parece del género estúpido hacer una carrera de fondo de sacos quien va adelante el Ayuntamiento de Vigo y ahora el Ayuntamiento de Zaragoza el Ayuntamiento de Alicante este es el más grande la bola fue ya hay más luces hombre pero sabes que esto lo que genera es esto no es una competición pero bueno lo que genera abre el apetito de venir a Alicante sí y además salió en todos los medios igual que el año pasado todo lo que sea propaganda pero quiero decir que podríamos entrar en una competitividad estúpida entre Ayuntamientos saber quién es el que pone este ha puesto una bombillita más que el otro el otro yo lo que tengo que decir es que el Ayuntamiento se ha equivocado el año pasado dije que había que ampliar ese veneno pero bueno antes de venir los reyes magos tiene que venir el burro y el alma siempre ha sido el pesebre la mula y el güey siempre inclusive la encendida de luces que fue creo que fue el viernes sí es conveniente porque se queja la gente de que las luces ya están encendidas pero que sepan que París Madrid creo que es el día 24 y París fue este mismo lunes Vigo también fue al mismo tiempo que lo que tenemos que tener ese ambiente navideño y para como siempre he dicho para lo que son generar actividad y solamente que pasase por esas calles del centro entre semanas justamente y vemos el turismo que estamos recibiendo en temporada en teoría baja por lo tanto el crear un ambiente navideño es muy importante tanto esas luces de navidad tienen que estar ahí y cuanto más mejor y se acerque también a los barrios de Alicante también hay que distribuir evidentemente a todos los barrios de Alicante esa luces de navidad no es la misma cuantía que el centro que es la zona de Lúdica de Alicante pero hay que acercarnos vosotros os acordaréis porque sois jóvenes pero tenéis la suficiente veteranía para acordaros de esto que yo por ejemplo de pequeño me acuerdo de un viaje que hice con mis padres a Madrid para ver la navidad nos íbamos a Madrid a ver la iluminación navideña y desde hace muchos años había un autobús de escasota sigue existiendo la excursión sigue existiendo la de Madrid y ahora hay excursión para ir a Vigo y Vigo también la excursión de Madrid del autobús de toda la vida ahora se han modernizado y hay ofertas de taxi y de Uber que te hacen por 4 euros todo el recorrido claro no es lo mismo que desde el autobús yo estoy de acuerdo con las luces cuanto más mejor cuanto más tiempo puede estar mejor y no las he podido ver no puedo opinar lo que estaba viendo ahora por las imágenes que estabais ofreciendo seguramente irías a Madrid por reminiscencias de la película Gran Familia yo tengo ese recuerdo de haber ido con mis padres además es decir que la de Madrid pese a que tenga a lo mejor como dice Diego 15.000 bolvillas menos le dan mil patadas a la de Vigo pero indudablemente en gusto en entorno en todo se puede ir a ver yo me acuerdo que íbamos en coche además toda la familia en coche grande porque somos mucha familia pero es verdad que ahora para ir a Madrid desde Valencia se puede ir ya con el AVE si no me toques con el AVE pero desde Alicante lo tenemos como hasta el verano lo del récord Guinness que dices del Belén pues ya animo al alcalde Barcala que comparte el éxito y nos regale unas cuantas Guinness que un Guinness te cuesta dinero certificar pero luego te dan cervezas que luego te dan unas Guinness yo espero que Chimo Puig venga también a dar la bienvenida cuando empiece el tren lo cauce en Alicante porque obviamente fue el otro día fue la inauguración del tren lo cauce el otro día en Valencia pues yo espero y creo sinceramente que es en junio por lo tanto ya habrá las elecciones no sé si vendrá o no vendrá pero sí es en junio junio ya pero es el veintitanto 21 de junio para Baja Luguera si está espero que venga va a depender de quien sea el presidente de la generalidad porque ya habrán pasado las elecciones ¿qué te parece a ti Ana? esto de competir decía Diego yo comparto con Diego que a ver al final la luz la buena iluminación sí que entiendo que tiene que existir un equilibrio entre un gasto moderado y sostenible en el tiempo pero sí anima la calle anima la gente a salir creo que ayuda al comercio y las cifras sistemáticamente están ahí y bueno yo creo que lo que nos queda por terminar de arreglar es que haya un hilo o un eje hacia los barrios y zonas comerciales un poquito más trabajado algunos barrios lo están celebrando he visto mensajes por ahí en las redes sociales diciendo por fin han llegado las luces en la calle San Mateo lo estamos celebrando pues en la zona del Cabo de las Huertas ni una bombilla todavía no han puesto en Miriam Blasco que nunca ponían y el historiador Vicente Ramos que yo haya visto pero hombre son los dos ejes pero no están los comercios David si vives en la élite no pero es que la avenida de la Goleta por ejemplo que está al lado donde pasa el tranvía que también lo que pasa que los comercios ahí se han acostumbrado a iluminar ellos sus propios y lo hacen muy bien hay dos o tres que por su propia cuenta iluminan los árboles de la acera y queda muy bonito porque es una luz blanca muy bonita la audiencia provincial de Alicante ha empezado a recibir las primeras peticiones de revisión de penas a la baja claro las condenas a la baja como el caso de un monitor encarcelado por violar a una compañera y el de otro condenado por agredir sexualmente a una chica a la salida de una discoteca el bipartito del Ayuntamiento de Alicante Partido Popular y Ciudadanos va a llevar al pleno de este jueves una declaración institucional para pedir que se revise esta ley mi opinión es que no me parece bien porque el que comete un delito tiene que pagarlo y no porque haya sacado ahora unas leyes no sé de dónde para reducirlo entonces el que la haga la pague pero si las hacen bien desde el principio no tienen por qué rectificarlas y si están mal hechas pues habrá que rectificarlas es terrible es terrible que se acorten las penas tenían que aumentarse así es no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que este gobierno plante una reducción de penas a este tipo de personas pues a mí no me parece bien no porque yo pienso que deben de castigar eso bien y ser ejemplar nosotros no somos no somos un un saco de boxeo para que nos vayan dando por lo menos que nos respeten un poquito a las mujeres no me gusta no me gusta nada porque no lo veo justo que cumplan la condena pero que la cumplan el doble todavía horrible absolutamente horrible no puedo imaginar no tiene sentido no tiene sentido alguno tiene que cambiar las cosas a ver a mí no me parece no me parece bien lo que pasa que bueno que hay que dejar ver lo que los jueces quieran hacer no que nadie nos diga lo que ¿sabes lo que te digo? que no por ejemplo Irene Están nos diga lo que tienen que hacer los jueces para eso están para respetarlos mal porque yo pienso que la justicia tiene que ser más dura para todos así que ya para los violadores para los adversores para los asesinos para todos para mí las leyes son muy flojillas es que es verdad que con pocos conocimientos jurídicos de la gente de la calle normal los que nos dedicamos a otra cosa que no es a revisar las leyes continuamente pues no no se entiende esta situación no entendemos que se puedan revisar pero es cierto que la constitución prevé que cuando se remodela una ley y esa ley beneficia al que ya ha sido condenado se revisen las penas a la bajada es lo que hay yo creo que es que ha sido que no ha querido la ministra lo ha querido sacar rápido y de prisa y corriendo no ha querido escuchar las recomendaciones pero con tantos asesores que tendrá no tendrá nadie la ministra es una lerda pero tiene 100 lerdos detrás de ella pero si no vemos tiene una chupipandi que la lleva quiero decir en el momento que no escuchas al consejo general del poder judicial ya tienes un problema y no lo escuchó y lo advirtió ahora enseguida remete contra no ya se ha defendido llamándoles machistas porque en este país no podían decidir por la mañana el machista lo trataba del fascista cuando dice el ordenamiento jurídico es verdad que la constitución obliga a rebajar las penas en beneficio del reo pero hay un ordenamiento jurídico que tiene un órgano o sea un mecanismo que es la disposición transitoria pero eso no está contemplado en la ley pero no está contemplado en la ley el problema de esta ley que además no se llama del sí solo el sí no tiene otro nombre ese es el nombre popular bueno es el nombre popular el problema es que iguala lo más mínimo con lo más elevado y voy a decir una vulgaridad baja los penas más voy a decir una vulgaridad no es lo mismo violar a una mujer que un hombre en un autobús intentándole meter mano a una mujer que es vamos eso estaba bien definido la violación es con penetración si ahora si ahora igualas una cosa con otra pues aparece claro no es lo mismo aparece el que te dice que lo mío no está y como se han olvidado de lo de la disposición transitoria transitoria para poder solucionar esto pues ahora para eso me entiendo que cuando se legisla no se escucha a la calle porque la calle como tú dices con su limitación de conocimientos jurídicos pero todo el mundo dice que la legislación le parece feble y blanda con lo que cuesta aprobar una ley que al final tienen que estar ahí varios meses yo no creo que fuera cuestión de qué opinar aquí justo a la ciudadanía comparto con David que aquí simplemente con que hubiera escuchado a cosas general de la política y al entorno jurídico que existe en el gobierno no hace falta ni que sea ni su propio ministerio porque dentro del propio PSOE hubo voces muy críticas que además que tienen como digo yo escuela y tienen profesionalidad para decirlo el problema es que se quita un delito no hay un derogador jurídicamente ha sido una aberración que no grave consecuencias como por ejemplo que el líder de la manada de Cayosa del Segura que seguramente vosotros cubriréis esa información y todos nos habríamos hecho eco de la misma está pidiendo que se le robaje la pena porque lo condenaron a lo mínimo y uno de los de Pamplona también tiene derecho tenemos que tener en cuenta que por ejemplo la manada de Cayosa de Sarria que estuvieron violando a una chica de 19 años durante toda la noche vieja de 2018 a 2019 pero si da igual el contexto Andrés igual que sea muy grave menos grave al final por haber adjudicido los hechos por haberse entregado por todo eso les condenaron a la pena mínima que entonces estaba contemplada que eran 15 años ahora la pena mínima ha bajado a 11 claro porque se ha suprimido el abuso ha pasado a llamarse agresión no la violación yo es que como al final tengo que ser mal pensado todo esto coincide la aprobación casi express después de como ha dicho Ana que tienen mucho para cambiar una ley o ampliarla o crearla tienes un proceso sobre todo parlamentario jurídico porque no lo han tenido está claro pero parlamentario bastante amplio ahora sale justo cuando se va a rebajar ya de hecho el delito de sedición y el de malversación entonces como aquí este gobierno ha jugado siempre con cortinas de humo con polémicas para tapar una siguiente mayor pues yo ahí no sé si esto está hecho de manera intencionada al final esta ley se va a tener que retocar si o si no sé cómo lo harán porque como bien dice Ana dentro del PSOE había voces muy críticas yo creo que la precipitación por intentar proteger todo el tema de la agresión a partir de las manifestaciones que hubo ha sido tan no sé desordenada caótica y sin sentido que ahora estamos pagando las consecuencias había un antetítulo sobre todo antes de reconocer errores se da una patada para adelante caerá quien caiga en el resto del mundo en el resto del mundo la administra ya estaría cesada o habría emitido había un antetítulo a esta ley del si es solo si que os acordáis os acordaréis que se decía sola y borracha quiero llegar a casa ese era el preludio no oiga si puede llegar acompañada mejor y si no es borracha pues casi hasta mejor bueno es una manera yo ahí tengo que es una manera de decir que quiero llegar como quiera a casa quiero elegir como quiero llegar pero esa es la base jurídica y llegar segura esa es la base jurídica previa a la justificación para poner esta ley en marcha que ahora resulta que lo vas a hacer más complicado para llegar a casa partimos de un error evidentemente de una ley que intentando rebajar una cuantía de las penas en base a todo reo tiene derecho también a la posibilidad de resaltarse si si pero sobre todo digo tenemos esa posibilidad por ejemplo imaginemos que conducir sin carnet hoy es delito y mañana deciden que no sea delito pues todos aquellos que estén en la cárcel por conducir sin carnet saldrán de la cárcel automáticamente la redacción errónea de no poner una disposición evidentemente diciendo que a partir de ahora deja deja todos los delitos anteriores con revisión eso está claro sobre todo en ese tema en ese error mayúsculo no entro pues un error mayúsculo que tendrá que ser modificado bueno vámonos a Madrid aunque no sea con el ave low cost aunque tengamos que ir con el ave de toda la vida o con el tren o con el coche o como vayamos pero es verdad que allí se ha dado una buena noticia de momento expectativas a que Alicante sea sede de la agencia de inteligencia artificial y que el che sea sede de la agencia espacial española el alcalde de Alicante se mostraba así de satisfecho de esta propuesta que estamos formulando vamos de la mano y además lo estamos haciendo muy muy bien estamos poniendo encima de la mesa una propuesta que como mínimo es tan buena como la mejor si no es la mejor que estoy convencido de ello y lo único que digo es pues eso que se vea con la objetividad de los datos que se han dado porque en definitiva también esta provincia esta ciudad ha hecho mucho mucho para ser correspondida muchísimas gracias a todos 14 competidores tenemos oye podrá ser además de una expectativa esto podrá ser realidad yo preferiría al principio del programa has dicho que los dos alcaldes del Che de Alicante han ido están ahí juntos han ido juntos cuando nosotros como la Unión Empresaria de la provincia de Alicante desde su nacimiento nosotros como fundamento es el desarrollo de la área funcional de Alicante del Che de la área metropolitana formada por más de casi un millón de habitantes sería realmente una de las también áreas metropolitanas de España más grandes que podría luchar por lo tanto cuando veo estos ejemplos de unión de unión entre las ciudades hermanas de Alicante del Che yo me congratulo y todo ello me congratulo desde el positivo evento que ojalá tuviéramos esa agencia espacial en Elche y esa agencia de anteagencia de actividad en Alicante eso que vamos sumando y sumamos provincia porque Alicante está dentro de una provincia por lo tanto cuando más 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 entidades estén aquí en la provincia mejor para esta provincia en temas de inversión yo no quiero ser mal pensado si si claro nos darán una o ninguna la agencia espacial y la agencia de inteligencia a las dos no una o ninguna yo no quiero ser mal pensado pero iba a poner encima de la mesa pensáis que esto ya está preadjudicado o que tenemos alguna expectativa a mí me llegan fuentes bastante bien informadas en este aspecto que tenemos pocas probabilidades de adjudicar que sea Alicante la de lo de Elche tiene más lo de Elche efectivamente lo que pasa que desde el punto de vista logístico para por ejemplo la agencia espacial europea dicen que es una aberración que se vaya de Madrid Madrid es otra de las o sea se puede quedar en Robledo de Chabela que es porque desde el punto de vista de observatorio es lo mejor para cualquier tipo de trabajo relacionado con eso pero y me sorprendió porque yo casi hasta desconocía lo de Elche y me dijeron que tiene bastante más probabilidades de Elche que Alcante desde luego las dos no eso también es un hecho evidentísimo vamos a escuchar al presidente Puig defender la candidatura de Elche como saben ayer mismo la NASA regresó a la Luna para muchos esa nave Orión es un eco de aquel lejano sueño en blanco y negro para muchos de nosotros para algunos ya ni les cuento pero hoy desde luego el espacio tiene muchísimas connotaciones es sin duda una parte fundamental de la economía del presente y del futuro para nosotros es fundamental el impulso a esta nueva agencia espacial española es fundamental que el gobierno de España continúe y profundice en el apoyo al sector aeroespacial porque es un sector absolutamente imprescindible y la comunidad valenciana y el están dispuestos a liderar ese espacio y lo hemos hecho con argumentos que se han dicho y que no voy a insistir pero que son argumentos potentes para una candidatura solvente rigurosa contamos con una parte fundamental que es la iniciativa privada que existe en toda la comunidad valenciana pero muy específicamente en Elche y en Alicante un ecosistema científico repartido por todas las universidades en todas las universidades públicas de la comunidad valenciana y muy específicamente en la Universidad de Miguel Hernández y una infraestructura esencial en Castellón que está orientada al sector aeronáutico y aeroespacial con una inversión importante ahora también en toda la formación profesional en particular Elche tiene todas esas capacidades que le hacen ser un destino muy solvenido Yo sinceramente lo veo muy complicado Lo de la agencia espacial también Sí Y yo me pregunto dice que en Castellón tiene una formación profesional específica para lo aeroespacial y por qué no lo traen a la aeropuera Porque a partir a partir del del establecimiento de Aero AeroCast nunca me sale bien en Castellón con todo el tema del desmantelamiento de aviones mantenimiento se generaron ahí ciclos formativos Pero que es muy fácil implantar un ciclo formativo en un instituto Bueno, no es fácil porque no te creas que hay tantos profesores y tantos alumnos No te creas que ahí depende de un instituto que ya está Una convocatoria extraordinaria Con Castellón y Elche no están tan lejos es decir para este tipo de cosas No, no, no No hay corredor mediterráneo Tienes que hacer un calvario de Castellón Son tres horitas largas Pero bueno Creo que de todas maneras está complicado yo por el hecho un poco a partir de lo que decía Diego de que aquí ya tenemos la UIPO y es difícil que acabemos siendo sede de otra cosa de la cuestión europea Y sí y a mí también por lo menos a través de compañeros de Madrid y eso lo que más me llega es que más tiene más posibilidades Elche que Alicante aunque Alicante estaba trabajando aún más estéticamente más Elche pero por debajo y trabajándolo más en los puestos en los sitios decisorios Alicante pero que había poco más Da la impresión que Elche está consensuando con todo el sector empresarial político que ya tiene edificio que además pone encima de la mesa siempre la empresa PLD Space que es referente No hay tantas en España No hay tantas esta es la primera de España la tercera de Europa creo que en posicionamiento con los Miura el Miura 1 el Miura 5 ya están ahí con cierto conocimiento ¿Tú tienes mejores expectativas Diego? No yo coincido en que es un tema complicado que hay que lucharlo mucho porque cuando me dicen la UAMI o la UAMI ya llevamos aquí ya bueno más de veintitantos años la UAMI instalada aquí si es un hándicast el que Europa queda la misma sede no diversificar es decir realmente no deslocalizar y vertebrar el territorio europeo por lo tanto es difícil que venga aquí pero bueno hay que intentarlo realmente intentarlo porque realmente tanto Alicante como Elche pues tienen una candidatura fuerte y aparte realmente lo que lo que decimos nosotros hay un clima envidiable y una buena situación en el TETE ¿No habría excusa ya para conectar Alicante y Elche como estáis reivindicando desde Weipal y desde otros muchos lugares definitivamente ¿Tú crees que si supiesen que hay posibilidades no estaría eso presupuestado y tendría que ir en los 51 millones? No sé hay otras ciudades que apuntan por ejemplo en cuanto a la de la inteligencia artificial bastante más pues ojalá ojalá llegas en las dos vamos a tocar madera ojalá es verdad que es muy complicado y hay serios competidores por ejemplo de la agencia espacial está Sevilla también muy bien posicionada Murcia también está reivindicando San Javier en ambas ciudades se derriten los satélites si los quieren poner bueno tenemos muchas cosas a favor de todo esto vamos a terminar pero no sin antes entrar no sé si habéis visto ya algún partido del mundial o no o toda esa polémica que ha generado el mundial porque se está acelerando en Catar pero tenemos hasta allí también tenemos una buena noticia que es que la mascota del mundial la han hecho en San Vicente del Raspech la empresa Carros de Foc de San Vicente del Raspech ¿lo habéis visto? sí, sí además la asociación de terciario avanzado recientemente les dio uno de los premios por su trayectoria internacional y bueno otra cosa son todo lo que ha pasado y todas las anécdotas y memes que han salido a partir de la mascota esta tarde estaba viendo el vídeo de la metedura de pata en la COPE la retransmisión que hacían los compañeros y bueno tenemos que felicitar a la empresa Carros de Foc por haber conseguido estar ahí sí, lo que querían simbolizar o penetrar o trasladar la imagen de un mundial de fútbol con esa imagen lo han conseguido la EPA algo así ¿no? se llama no, lo que pasa que al final ha trascendido que parece más un fantasma que otra cosa y claro esa empresa da visibilidad a lo que es una empresa dedicada justamente a eventos culturales y por ejemplo también en toda la cantina tenemos muchas empresas visuales y entonces evidentemente de confección de carrozas de carrozas para fiestas la actuación ese sector que la gente no visualiza pero que está ahí en la cantina se desarrolla tan grande y ahora llega afortunadamente para esta provincia de Alicante a Catar una empresa alicantina que ha conseguido un contrato bastante bueno en Catar independientemente de la polémica de donde se hace donde se hace mundial claro al final tienes que también vertebrar también el territorio mundial y alguna vez te toca el tercer mundo lo que pasa es que bueno en un territorio en el cual es una dictadura pues es complicado y hablando de todo eso hoy han llorado los argentinos porque mira que Arabia Sodio ganan el 1-2 ha sido terrible bueno yo de fútbol no vamos a hacer tertulia porque para eso ya están otros compañeros especializados decías David no que me parece simplemente la hipocresía actual la hipocresía o sea un mundial nunca se tendría que celebrar en un sitio donde no se respete los derechos humanos ahí no se respetan bajo ningún concepto lo que pasa que el dinero manda y más los dirigentes de la FIFA son corruptos desde que se sientan en sus despachos lo de infantinos lamentables claro básicamente pidió perdón por 3.000 años de perdón ¿por qué? por el latín? sí, sí efectivamente es que es una vergüenza por la cultura griega por la civilización por un despropósito de rueda de reza y de declaración ¿por qué tenemos que pedir perdón? pero es que que lo dijera un indocumentado infantino me parece que hablas esos idiomas bueno lo que le ocurre a infantino es que le han regalado le han regalado bueno estamos defendiendo su feudo o sea no es por debajo de la mesa quiero decir el emir de Qatar le ha regalado una mansión para que disfrute de ella todo el año muchas cosas por encima está lo que has dicho es decir no se puede celebrar un mundial si me permites le dijera David si me permites había un chiste que dice bueno yo que culpa tengo que me han votado sí que es verdad que le regalé a todos un reloj de oro brillante pero yo que culpa tengo que me han votado bueno pues no vamos a entrar desde luego en esa polémica que están tratando otros compañeros más especializados en deportes y en noticias del ámbito nacional o internacional nosotros como siempre hablamos de Alicante lo que hemos querido destacar de este mundial de Qatar es la mascota que se ha hecho en San Vicente del Raspech por unos diseñadores de la empresa Carros de Foc que como decía Diego Menor podemos ver todas esas elaboraciones que hacen para fiestas de moros y cristianos para hogueras y nos embelezan es verdad así que felicidades a Carros de Foc gracias por haber venido Diego Menor muchas gracias gracias a vosotros Diego Ferrandiz muchas gracias David Lozano muchas gracias Diana Joder muchas gracias y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa que disfruten ¡Gracias!